¿Tienes problemas para cerrar sesión en la aplicación de Amazon? En este vídeo, te mostraré cómo cerrar sesión de forma rápida y sencilla desde la aplicación de Amazon paso a paso para que tu cuenta esté segura. Asegúrate de ver este vídeo hasta el final para entender bien el tutorial. Para empezar, abre la aplicación de Amazon y toca estas tres líneas en la esquina inferior derecha de la pantalla. A continuación, desliza el dedo hacia arriba para acceder a tus accesos directos y pulsa en cuenta. A continuación, desplázate un poco hacia abajo y, en configuración de la cuenta, toca donde dice cambiar de cuenta. Y ahora usted será capaz de ver la dirección de correo electrónico asociada a su cuenta de Amazon. Si desea cerrar la sesión de su cuenta de Amazon, solo tiene que pulsar administrar en la parte superior a la derecha. A continuación, pulse sobre el icono X situado junto a su cuenta. Y ahora te mostrará una pequeña ventana emergente diciendo que se cerrará la sesión de tu cuenta. Solo tienes que pulsar cerrar sesión. Así se cierra la sesión en la aplicación de Amazon. Así termina este tutorial. Si tienes alguna pregunta sobre este proceso, házmela llegar en la sección de comentarios. Y si este video te ha ayudado, por favor, dale un gran pulgar hacia arriba y suscríbete a este canal para ver más videos tutoriales como este. Muchas gracias por vernos y que tengan un buen día.